Salmo 2 Oración fuerte y poderosa, clamando a Dios en momentos de dolor y angustia. Porque se amotinan las gentes, y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus coyudas, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor, y turbará a los con su ira. Yo en pero he puesto mi rey sobre Sion, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por heredar las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos, haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmanuzarás. Y ahora, reyes, entiende, admití corrección, juices de la tierra. Serví a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Besad al hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se incendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. ¡Gracias! ¡Gracias!